Hello, bienvenidas una vez más. ¿Cómo están el día de hoy? Oigan, nuevamente regresa su hermana mayor. Hace poquito hicimos un vídeo hablando de higiene femenina y a ustedes les encantó y a mí me encanta hablar de estos temas. Entonces sí, no sé si esto sea una parte 2 o más tips para que puedas estar un poco más clean, para que te sientas más segura de ti, para que huelas bien y para que puedas poner en práctica todas estas cosas porque yo sé que les van a servir. En algún momento todas necesitamos tener esta información. Antes recuerden que tengo redes sociales como TikTok e Insta donde también pueden ir a seguirme. Entonces aparezco como CamiDust y ahora sí, sin más preámbulos, ¡vamos a empezar! Vamos a hablar de algo que sé que para muchas durante mucho tiempo fue un tabú y que nos daba miedo hablar porque nos sentíamos sucias, no sabíamos a quién preguntarle porque creíamos que era algo que estaba mal en nuestro cuerpo y eso es el flujo vaginal. Amigas, esto es completamente normal y es que siento que tenemos normalizado el sentir el flujo justo en nuestros días de periodo o un poquito antes o un poquito después, pero como que nadie nos dice que también tenemos flujo durante todo el mes. Esto no significa que no te estés bañando bien, que seas sucia, no. El flujo sí puede cambiar dependiendo del día del mes en el que nos encontremos, puede ponerse un poquito como más espeso, tipo clara de huevo, pero normalmente un flujo sano se ve así, como un poquito transparente, puede tener un poquito de color, tipo como entre beige y blanco, pero muy poquito y el flujo tiende a secarse en nuestra ropa interior. Esto también es normal, por eso es importante que laves tu ropa interior a mano. Tu zona vaginal no debe oler ni a flores, ni a rosas, ni a galletita. No, esa zona es ácida y es normal que sintamos a veces un poquito de olor más fuerte, también dependiendo de en qué día del mes estamos y el olor característico varía dependiendo del cuerpo de cada mujer, pero normalmente puede asociarse con algo un poquito ácido y en nuestros días de periodo puede percibirse un poquito más como a metal, como a óxido. ¿Cuándo deberíamos preocuparnos del flujo? Cuando cambie de color, cuando cambie de olor y cuando sea incómodo. Esto quiere decir que tu flujo natural no debería verse ni verde, ni muy blanco de manera intensa, ni debería verse como queso o leche cortada. Si eso te está pasando, ve al médico. Tampoco debería picarnos, ardernos cuando orinamos. Si eso está pasando, es probable que tengamos una infección. Entonces ve al médico y consulta. Y tampoco debería tener olores excesivamente fuertes y sobre todo olores desagradables. Ahora, por lo mismo y porque tristemente las mujeres somos muy propensas por diferentes razones a tener infecciones y eso no es tan chévere, no deberías usar protectores diarios todos los días. Oigan, sé que se llaman diarios, pero están diseñados para cuando se te está quitando el periodo o cuando te va a llegar, justo para no manchar la ropa de este flujo que se pone un poco café. Pero no deberías usarlo todos los días porque estás propiciando el ambiente ideal para las bacterias negativas. Una vez dicho esto, también debes saber que el flujo vaginal normal mancha tu ropa interior. Me refiero a una mancha que decolora con el paso del tiempo tu ropa interior. Por más que te esfuerces en lavarla, esa zona que está en contacto con nuestra vagina tiende a decolorarse, ¿saben? Esa zona del panty tiende a cambiar de color con el paso del tiempo. Eso también es normal. Ahora, si aún así a ti te incomoda tener este flujo y no te sientes tan chévere y ya sabes que no deberías usar protectores diarios, lo que puedes hacer es tener varios panties, como les había dicho en el video anterior, y cambiarte de panties durante el día. Dos o tres panties. Otra cosa que puedes hacer es tener panties para diferentes actividades, ya que me refiero a que tengas los panties para el periodo específicamente. Esos que son cómodos, que puede que estén manchados, pero que te hacen sentir bien. Luego están los panties que puedes llevar al gimnasio, con los panties que vas a sudar, que recuerda que estos panties no deberías tenerlos puestos todo el día. Y luego estarían los panties como para uso diario. Puedes tener tantos como quieras, lo importante es que les des el cuidado adecuado, que los laves a mano y que los dejes secar en una zona que tenga ventilación. Justo hablando de este tema y específicamente del tema de las infecciones, porque sé que muchas veces nos da pena preguntar o nos da susto o nos da cosa, déjenme decirles que es normal que las mujeres desde los 15 hasta los 45 años más o menos podamos atravesar por infecciones vaginales. Y esto justamente se debe a las alteraciones del pH, al cambio en el equilibrio de las bacterias vaginales, por condiciones en la piel, por alteraciones en la flora intestinal. ¿Y cuándo pasa esto? Normalmente, cuando tomamos demasiados antibióticos, cuando nos bañamos en zonas que no sabemos si están limpias, como piscinas, ríos, etc. Cuando nos dejamos por mucho tiempo ropa interior húmeda o sudada. Quiero que desmintamos este mito entre todas, porque las infecciones vaginales no siempre vienen por tener relaciones sexuales. Obviamente, el uso del condón puede ayudarles también a prevenir, pero también hay otros factores que influyen y que no tienen nada que ver con tu vida sexual. Pueden venir por retener la orina, por usar jabones, duchas vaginales, cremas o perfumes para esa zona, cuando a esa zona no deberías aplicarle nada más que agua. Y como mucho, si no te sientes cómoda solo bañándote con agua, un jabón neutro. Como el de Dove, no debería tener perfumes ni fragancias para que no altere el pH. Hay otros factores que además pueden influir en esto, que no necesariamente son la causa, pero que sí influye en que su sistema no funcione de la manera correcta y pueda adquirir una infección. Como son el no hacer actividad física, que puede ser cualquier cosa. Mira, si quieres ir al gimnasio, salir a caminar una hora, trotar con tu perro, lo que sea, bailar. El no comer suficiente fibra, el no tomar suficiente agua también puede influir. Y algo que yo no sabía que también influye mucho es el estrés. Miren, tener el cortisol demasiado elevado por horas prolongadas hace que tu cuerpo no funcione como debería estar funcionando. Porque el estrés te pone en un estado de alerta donde tu cuerpo por mucho tiempo está priorizando funciones y dejando otras de lado. Puede modificar las respuestas de tu sistema inmune y además puede pausar las funciones de tu aparato digestivo, reproductor, los procesos de crecimiento, etc. Entonces sí, el cortisol en una medida baja te ayuda como a activarte, pero mantenerte en un estado de estrés constante tiene más consecuencias negativas que cosas que te puedan ayudar. Y para esto no hay nada mejor que, junto con un diario de emociones, oigan, tomar terapia. Nuevamente yo les digo, yo tomo terapia hace ya casi tres años y yo no les miento cuando les digo que una de las cosas más difíciles para mí era poder lidiar con el estrés normal del trabajo, de que a un cliente no le gustó algo, que te pide una modificación, que te colgaste en una entrega. El estrés muchas veces del afán de la vida constante. Yo no sabía cómo manejarlo y a mí me desestabiliza un montón y yo les he contado el estrés a mí. Puedo hacer que me salga un brote, me salgan granitos, me salga dermatitis también. Y esto se los digo porque lo he consultado con diferentes ámbitos de la medicina. Con mi psicóloga, con mi ginecóloga, con mi doctora normal. Cuando pasa muchas veces esto de que me salen brotes o alergias, no les digo que sea solo por la parte emocional, pero sí influye mucho. Así que si me dejan recomendarles nuevamente, cuidadosamente, se los voy a dejar acá. Ahí es donde yo tomo terapia. Estoy inmensamente agradecida de haber dado con este lugar porque si algo a mí me daba miedo era no llevarme bien con mi terapeuta. Y en cuidadosamente, se los he contado antes, puedes hacer un test de asignación. Si lo van a hacer, yo les recomiendo que sean lo más específicas posibles. Cuenten todo por lo que van a ir a terapia. Así sientan que no es tan importante porque de esta manera les pueden asignar un mejor profesional para trabajar con ustedes. Ahora, otra cosa es que tú puedes poner si te sientes más cómoda hablando con un hombre o con una mujer. Eso para mí definitivamente era fundamental. Y si se animan a tomar su primera sesión, les voy a dejar acá el recordatorio de que tenemos un código del 10% de descuento. Y les dejo el link en la partecita de abajo. Y cerrando este tema, he pensado mucho en hacer un video específicamente de todo lo que tiene que ver con nuestro periodo. Entonces, si les gustaría ver eso, pónganlo en la parte de abajo. Otro error que siento que hemos cometido varias es repetir ropa, pero sobre todo esta ropa que sudamos bastante. Porque una cosa es ponerte una camiseta para estar en la casa y no hacer mayor cosa. Y otra cosa es repetirte esa blusa que usaste el día que tenías que estar de aquí para allá, que te levantaste a las 6 de la mañana, te la pusiste y llegaste a tu casa a las 10 de la noche. Déjame decirte que no es lo mejor. Y no solo me refiero a las camisetas. Repetir zapatos o repetir medias puede hacer que huelas mal. Así uses desodorante, así uses talco, así uses perfume. Lo que yo les aconsejo es ese tipo de prendas que usamos para un día demasiado ajetreado, les demos un solo uso. ¿Qué prendas podríamos usar más veces antes de volverlas a lavar? Por ejemplo, los jeans, las chaquetas, los sacos, pero sobre todo con las camisetas y lo que es ropa interior como panties, brasieres o tops y medias. No deberíamos repetirlo. Otra cosa, cuando se quiten sus zapatos, traten de dejarlos en un lugar donde pueda ventilarse. De esa manera tampoco cogen malos olores. Y otra cosa que yo hago mucho y que noto la diferencia de cuando no lo hago es cuando voy a lavar mi ropa en general en la lavadora. Siempre procuro lavar a mano la zona de las axilas de las camisetas y camisas porque miren, por más de que ustedes le echen 10 litros de jabón a la lavadora y metan toda la ropa ahí, a veces pasa que en esta zona se quedan como residuos de desodorante que no se quitan con la simple lavada de la lavadora. Lo mejor es que utilicen un jabón en barra, puede ser de coco y froten suavemente esa parte. No tienen que lavar toda la prenda a mano, ya luego la ponen en la lavadora y eso es todo, no les toma más de 10 minutos hacerlo. Y les prometo que notan la diferencia porque a veces pasa que después de lavarla te la vuelves a poner y el desodorante acumulado hace que vuelas aún más fuerte. Háganme caso, se van a dar cuenta. Siento que hay algo que a muchas mujeres puede causarnos inseguridad y es tener el área de las axilas manchadas. Miren, para esto la recomendación ideal es no se rasuren todos los días y en lo posible sé que mucha gente recomienda el láser, pero yo sé que no es accesible para todo el mundo entonces. Primer paso, no te rasuren todos los días. Segundo paso, cuando se rasuren no olviden hidratar la piel. Y tercero, esta línea de acá he visto que es demasiado buena, oigan, esto no es patrocinado, simplemente me puse a ver bastantes reviews y cosas sobre todo de dermatólogos y me di cuenta que esta línea puede funcionar para desmanchar la parte de las axilas. Entonces la hidrata, pero también con el uso progresivo puede aclarar esa zona. Es de Nivea, es esta de acá y la pueden conseguir en el supermercado. Oigan, y otra cosa puntualmente para que la ropa no huela mal es dejarla secar en la sombra. Ahora, déjenla secar en un lugar ventilado. Yo sé que no todas contamos con un patio gigante para que la ropa se pueda secar. Y algo que yo hago, oigan, no sé si a ustedes les sirve este tip, es tomar dos sillas de mi comedor, poner el palo de la escoba y colgar toda la ropa ahí. A mí me ayuda mucho, no le da el sol directo y puedo abrir las ventanas de mi sala para que se ventile y se seque mucho más rápido. Así que si ustedes no tienen un tendedero, que igual pueden conseguir uno, pero si quieren algo práctico y fácil, pueden hacer eso. Amigas, recursividad ante todo. Ahora, necesito que hablemos de esto porque yo tengo un video específicamente contándoles cómo pueden armar su rutina capilar, dependiendo de la fibra que tienen, del cuero cabelludo que tienen, pero en general, si quieren saber más en detalle, pueden ir a ver ese video. Pero quiero centrarme puntualmente en una moda, tendencia, no sé qué rayos es esto que está pasando en TikTok, de no lavarte el cabello con shampoo. Yo no entiendo, simplemente, o sea, ya hay empresas, ya hay gente dedicada a estudiar químicamente cómo puedes limpiar tu cuero cabelludo, porque esto sigue siendo una piel que necesita cuidado y hay gente que se empeña en echarse cuanta cosa y luego se quejan que tienen caspa, que tienen dermatitis seborreica y que no saben por qué. O que la cabeza simplemente les huele horrible. Entonces no caigan en estas tendencias de lavarte el cabello solo con agua. Déjame decirte que no te estás lavando nada. Lo único que estás haciendo es acumular sudor, sebo, mugre, contaminación en tu cuero cabelludo. O lavarte el cabello y reemplazar el shampoo por acondicionador. El acondicionador no tiene por qué tocar tu cuero cabelludo, el acondicionador va de medios a puntas. Y el shampoo, sin importar qué tipo de cuero cabelludo tengas, es necesario en tu rutina capilar. No está inventado porque sí. Y este también es un recordatorio para que sepan que el shampoo en seco no reemplaza el shampoo, no te está lavando el cabello. Si funciona para un momento súper de emergencia, puede disimular la grasa y que no huela tan mal el cabello, pero igual al otro día te lo tienes que lavar. Oigan, y por último, pero no menos importante, el cuidado y sobre todo el secado que le estamos dando a nuestra zona íntima cuando vamos a hacer pis es fundamental. No sé si alguna vez se los explicaron, pero lo que deberíamos hacer es limpiar esa zona, más bien secar esa zona a toquecitos con el papel doblado o de adelante hacia atrás si es que lo vas a arrastrar. Porque pasa muchas veces que cuando lo haces de atrás hacia adelante, el papel puede tocar la zona anal y al arrastrarlo puedes estar trayendo bacterias de esa zona a tu zona delantera. Si lo estabas pensando, esta también puede ser una de las razones por las que puede darte una infección. Así que lo mejor es que lo hagas o a toquecitos o de adelante hacia atrás si es que vas a arrastrar. Igual hazlo con mucho cuidado, esa zona es delicada. Trátala con amor. ¡Gracias! Oigan, y eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho, espero que les sirva. Cuéntenme en la parte de abajo qué otros tips o qué otras cosas quisieran saber y qué otros tips aplican ustedes de higiene femenina para oler bien, para que todo en su cuerpo funcione bien. Recuerden también que tienen el código del 10% para que tomen su primera terapia, para que se animen en cuidadosamente. El link está en la cajita de información. Y sí, esto ha sido todo por el video de hoy. Las amo, los amo, les mando un beso enorme y nos vemos en un próximo video. Adiós.